lo que será con nuestros paisanos campesinos, pero esto también nos debe llevar a reflexionar a que los conductos oficiales y el diálogo como lo ha llevado a cabo la Secretaría de Gobernación son fundamentales para poder prevenir este tipo de acciones. Pero tenemos que basarnos en las razones técnicas, científicas, no en los comentarios que pueden ser más fundados, entendiendo que hoy tenemos diferentes condiciones y diferentes necesidades, que hay los estudios científicos que tienen que darles la razón a quien la tenga. El gobierno no está a favor de las empresas, está a favor de la claridad y de la transparencia, que haya justicia y que se entienda cuáles son las razones que hoy tenemos, qué es lo que está pasando con el cambio climático, qué es lo que pasa con este hastiaje, por qué cada año seguimos generando más y otro tipo de condiciones. Y en este momento, ¿cómo podemos equilibrar las cosas? Por supuesto que estamos a favor de nuestros hermanos campesinos, pero con razones claras y precisas. Nosotros jamás, de los jamáses, los queremos engañarnos. Siempre les hablaremos con la verdad, porque eso es lo que nos permitirá tener diálogo. Y acá hago un llamado a la responsabilidad para que no se genere ningún protagonismo estéril que desde algún micrófono llame a generar algún tipo de incitación o violencia que no abone nada a ellos. Porque lo de menos es echar el fuego, ¿no? Sino después saber quién apaga el montón de paja. Y cuando hay hechos tan lamentables, ya no sabemos quién fue el que era la primera pieza. Por eso, el llamado es muy responsable. Aquí está el gobierno del Estado para poder atenderlos, darle seguimiento, acompañarlos, encontrar las razones, encontrar las causas claras y precisas. Si es necesario que acudamos al tema del gobierno federal, también lo haremos con mucha, mucha puntualidad en todos los ámbitos y en todos los temas. Pero no podemos hacer que nuestras razones pasen por encima de los derechos de las demás personas. Y eso tiene que ver mucho con el tema de los ciertos caracteres. Por eso los invito, los invito a todos los paisanos a que se acerquen. Yo estoy seguro que en Cavier encontrarán una persona siempre dispuesta al diálogo y encontrar las causas y las razones para poder atender sus peticiones. Siempre dentro del marco de la ley, siempre buscando que se generen mejores condiciones de servicio y que se llegue nada más a la verdad. Y quien tenga la razón, que se le dé la razón. Quien no la tenga, pues también que se le explique por qué no se tiene la razón y que se busquen otras alternativas para poder atender. Es fundamental ello. Por eso, insisto, hagamos que funcionen las instituciones, que se busquen los causos legales y que no se generen protagonismos estériles que solamente echan a pelear al pueblo.